...a cargo de Luis Rodríguez y Rubén Fernández, como decíamos, de Universidad de la Empresa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Vamos a dar comienzo a la presentación de lo que fue nuestro proyecto de grado. Con él nos recibimos de licenciado en informática, en la Universidad de la Empresa. Antes de empezar, contarles cómo surgió el proyecto. El mismo surge ante el convenio entre la Universidad de la Empresa y la empresa, Soy Info y B. Y surge la idea de poder tomar mediciones de los factores existentes en los establecimientos, ya sea de los usuarios o de los establecimientos, y en base a esos, tomar ciertas acciones en base a esos factores. Antes de que podamos empezar con la presentación, me gustaría mostrarles un video que preparamos para ustedes. Se trata de un video que sustituye un poco lo que era la maqueta que teníamos en el principio, ya que por motivos de infraestructura no pudimos traerla hoy. Entonces este video trata de explicar un poco cómo es el funcionamiento de todo el sistema, y esperemos que puedan disfrutarlo. y esperemos que puedan disfrute de un buen nivel. Hacia esta la maqueta que estén viviendo con la una de las voces. Fue en él. ¡Gracias! 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 Bueno, también hay una aplicación para dispositivos móviles de modo que el operario o el usuario en realidad pueda en todo momento acceder a nuestro sistema a través del MaXe. Como les decía, nosotros para el proyecto también elaboramos una maqueta, que lo probemos hoy, pero también fue parte de los objetivos. Como todo proyecto, nos enfrentamos a una serie de desafíos el primero de ellos fue con relación al Har&W of Nosotros, en nuestra carrera... con la formación que tenemos dedicada a la producción de software, no estamos 100% abocados a lo que es hardware, y en ese sentido tuvimos que aprender muchas cosas nuevas, como por ejemplo, cómo funcionaba la placa, cómo se conectaban y cómo interactuaba cada uno de los componentes. Había que tener ahí también, claro, algún tema de voltaje para no quemar algún circuito o algo que estuviera conectado a la placa. Luego también, algo que sí está relacionado con la carrera, que fue el aprendizaje de nuevos lenguajes, en este caso aprendimos Python y Android, y luego también algo que era muy importante es la comunicación entre cada una de esas partes que estaban separadas, esa comunicación tendría que ser distribuida y no debería importar qué tipo de infraestructura se utilizara para mí. Entonces eso fue uno de los desafíos que tuvimos. También existía en el momento que empezamos el proyecto escasos antecedentes académicos que nos pudieran guiar a nosotros para llevar a cabo el proyecto. Bueno, con respecto al plan de proyecto, nosotros tuvimos, como les mencionaba, una etapa previa de investigación. Esa etapa nos enfocamos directamente a aprender el funcionamiento de la placa, cómo era que se conectaba, la API que tenía y el funcionamiento de cada uno de los componentes. Y luego planificamos tres instalaciones, que cada una de las instalaciones se correspondía con el generar cada una de las tres componentes que tiene el sistema. En cada una de ellas fuimos obteniendo un producto. El tiempo total que nos llevó el desarrollo del proyecto fueron nueve meses y logramos cumplir con éxito el 100% de los objetivos que nos habíamos definido. Con respecto a la investigación que les comentaba anteriormente, decirles que nos dejó muy satisfechos el haber utilizado Python. Es un lenguaje muy robusto y que nos permitió desarrollar dentro de la placa controladora una aplicación muy estable y que nos brinda a nosotros todo lo que necesitamos para poder cumplir con los requerimientos. Con respecto a Android, excelente también, destacamos de Android la alta productividad. En poco tiempo pudimos llegar a tener una aplicación que para el usuario fue muy satisfactoria y quedó muy conforme. Con respecto a la elección de la placa, también estamos muy satisfechos con esa placa. Es una placa que posee una API que ya viene dentro de la misma y nos permite, a través de Python, que fue el que elegimos en este caso, poder desarrollar toda la aplicación en base a ella de forma bastante práctica. Bueno, a Eduardo les voy a contar un poco cómo fue la arquitectura de la aplicación. Como les mencionaba, Adriano, la aplicación se compone con tres componentes principales. Como ven, en la parte central tiene la placa controladora. Esa placa controladora es un hardware bastante limitado, pero que mediante una programación apropiada es posible establecer comunicación con los sensores e incluso un procesado a nivel de placa controladora. Eso es lo que a posteriori nos permite tomar muchas decisiones antes de ir a consultar la aplicación central. Como ven, la placa controladora se comunica con sensores y con dispositivos. Dispositivos estos ya presentes en los galpones. Por ejemplo, los ventiladores de enfriamiento, cortinas de ventilación, luces, en fin, todo tipo dispositivos. Luego, mediante web services se comunica con una aplicación centralizadora que se ocupa de nuclear cada uno de los nodos, cada una de las placas, y permite definir configuraciones directivas para que luego la placa pueda actuar de forma correcta. Por otro lado, la aplicación centralizadora se comunica también mediante web services con una aplicación móvil desde la cual se puede visualizar y también tomar acciones del nodo. Vamos a comentarles algunos aspectos de la solución de cómo logramos solucionar esa problemática de activar de forma autónoma dispositivos. Definimos como factor todo lo que se mide y no solamente factores climáticos. También se pueden medir otros factores. Por ejemplo, presión de agua, o sea, cosas no directamente vinculadas al clima. Luego, los actuadores son todos los dispositivos que vamos a encender, apagar o cambiarlos de estado porque no todo es encendido o apagado. Por ejemplo, una cortina puede tener varias posiciones. Justamente eso son los actuadores de avance. Por ejemplo, una cortina que tiene varias posiciones, una bomba de agua que se puede completar hasta determinado nivel. En fin. Definimos grupos de actuadores que nos posibilita actuar de forma conjunta en más de una actuadora a la vez. Luego, para definir el comportamiento autónomo, utilizamos los criterios de nivel de severidad y perfil de activación. Un nivel de severidad básicamente es una condición o un conjunto de condiciones que en un determinado momento se cumple. Y un perfil de activación es algo que hay que hacer en consecuencia de ese nivel de severidad que se está cumpliendo. A continuación les voy a profundizar un poco, son conceptos un poco pesados. El sistema funciona en base a estados. Se definen cuatro estados principales. El primero de ellos es un estado ideado para que sirva como mantenimiento, como estado de mantenimiento del sistema. Asegura que ningún dispositivo se encienda durante ese periodo. Eso es un factor determinante, ya que recordemos que la idea de esto es aplicarlo en galpones, donde puede haber equipamiento industrial pesado y si se llegara a activar en un momento inadecuado un dispositivo, podemos estar hablando de un accidente bastante serio. Entonces, bueno, este estado posibilita eso y asegura de que no va a suceder nada. Luego está un estado configuración en el que podemos modificar y definir las estructuras del sistema, así como también todas las directivas que aplicamos para que luego este actúe. Por otra parte, está un estado manual y automático que comparten algunas acciones automáticas como por ejemplo las lecturas desde los sensores y posibilita en el caso del manual activar bajo demanda y en el caso del automático, según las directivas que se definió previamente, controlar de forma completamente independiente el estado del galpón. La transición entre un estado y otro ejecuta determinadas tareas que permiten mantener la coherencia y la consistencia de todo el galpón. Por ejemplo, inicia o detiene tareas por ejemplo las lecturas de sensores. El comportamiento automático se logra con un algoritmo que captura cada uno de los niveles de seguridad, o sea, cada una de las condiciones o conjunto de condiciones que se haya definido, se evalúa si ese nivel se cumple o no. Luego, todos los que se cumplen se agrupan en una cola que luego se extrae y se forma un gran perfil de activación. Un gran perfil de activación sería el estado completo del galpón en ese momento. Por ejemplo, ante cumplimiento de temperatura, humedad, velocidad de viento en determinados valores, yo defino en conjunto con cada una de las condiciones y llego a un perfil que me dice que debo encender los ventiladores debo subir las cortinas hasta determinada posición y debo por ahí apagar los extractores. Ese perfil es el que se aplica en ese momento. Consecuencia de aplicar este algoritmo una vez tras otra define el comportamiento del galpón en todo momento. Obviamente, en el momento en que se pasa de un estado a otro se actúa de forma coherente para que, en caso de que sea necesario un apagado se vea afectado. Algunas fortalezas Para lograr este comportamiento de forma estable definimos varias procesados digamos sobre las lecturas. Eliminación de falsos verdaderos redundancia en cuanto a lecturas de sensores se puede definir de forma directa por el usuario cuáles son los umbrales permitidos cuál es el umbral que para él indica que un sensor está mal y de forma automática la lectura aísla esos valores que están mal. En caso que a posteriori un sensor por ejemplo vuelva a un estado de saturación el sistema automáticamente lo vuelve a tener en cuenta. O sea, todos esos algoritmos están programados. Luego hay independencia en cuanto a los sensores. O sea, nosotros hicimos un software lo más configurable posible. Esto implica que si se quema por ejemplo un sensor de temperatura no tenés que salir al mercado a conseguir exactamente eso. Cualquier sensor que consiga que cumpla con el voltaje permitido por el dispositivo y que tenga la fórmula de conversión se puede agregar al sistema solamente ingresando los datos propios del sensor. Luego se hace todo lo posible porque no hayan pérdidas de conectividad pero recordemos que este es un ambiente que puede tener una conectividad sobre todo a internet limitada. entonces cada uno de los galpones puede suceder que con la casa central pierda comunicación durante determinado periodo de tiempo. Están programados mecanismos para que cuando la comunicación se establece nuevamente se vuelva a informar todos los datos que se acumulan en cada uno de los nodos. A su vez cabe destacar también que el nodo continúa trabajando de forma autónoma. O sea, si un galpón pierde comunicación con la aplicación centralizadora puede continuar tiempo indeterminado trabajando. indeterminado dentro de la capacidad del nodo pero, o sea, lo hemos probado una semana de desconexión y vuelta a la conexión y los datos se sincronizan sin problemas. Un poco también por qué destacar ese aspecto. Bueno, se hizo un algoritmo para que en ese momento en que vuelve la conexión no haya una saturación. Siempre la prioridad es que si queremos efectuar una orden en ese momento la misma se vea impactada y no porque está volviendo de una desconexión tengas una sobrecarga de ese tema. Luego, es un escenario que se adapta a muchos factores. O sea, no solamente, una vez que fuimos avanzando vimos que no solamente se podía aplicar a galpones sino que también a otras realidades que impliquen automatismos. Por ejemplo, un ejemplo más sencillo sería todo lo vinculado a la domótica. Encendión de luces, el mantenimiento del clima. Mencionaba algo al principio el tema de la maqueta que bueno, no la trajimos por un tema de tamaño. Acá tienen algunas fotos de lo que se logra porque la finalidad de esto también era lograr un prototipo operativo y que se pudiera demostrar que la idea funcionaba. Acá no se llega a ver mucho pero es acrítico de manera de aislar ese ambiente. Acá tienen cortinas que funcionaban según determinados topes se podía avanzar hasta determinado tope. Bueno, y luego el mantenimiento de luces, ventiladores, extractores, en fin, todos los dispositivos que se pudieran conectar a la maqueta y que bueno, se activaban bajo demanda o de forma automática según lo que se establecía previamente. Bueno, algunas mejoras a futuro. La aplicación fue hecha posibilitando incluir múltiples nodos pero quedan algunos aspectos que hay que trabajar un poco más sobre ese punto. Luego, el paso siguiente es lograr incorporar múltiples establecimientos. Por ejemplo, un dueño de muchos negocios avícolas podría querer definir lo mismo para todos sus establecimientos y sería bueno que pudieran manejarlos de forma unificada. Bueno, por otra parte que la interfaz web se adapte al tamaño de las pantallas. Hoy día es muy extendido el uso de los dispositivos móviles, tablets, teléfonos, en fin. Y si bien hay una aplicación Android nativa, también sería interesante que pudiera acceder a la aplicación centralizadora desde todo el mundo. Bueno, algunas conclusiones en formato bien académico. los vamos a dividir en la gestión, la tecnología, el producto y bueno, los aspectos acá adentro. En cuanto a la gestión, fue satisfactorio, o sea, hubieron algunos atrasos durante el proceso pero que se pudieron solucionar y también a tiempo y bueno, se manejaron en forma adecuada las dificultades. En cuanto a la tecnología, acá queremos hacer un poco más de hincapié. La plata es muy potente, o sea, posibilita hacer muchas cosas, o sea, hay mucho por innovar en cuanto al manejo de todos los dispositivos de nuestro entorno. Y es una idea que viene mucho en crecimiento, tiene cierta actualización también con lo que he ponido a los compañeros anteriormente, o sea, poder interactuar con todo nuestro entorno. Bueno, mediante los lenguajes de programación se logran los objetivos, particularmente Python se comporta muy bien en un ambiente de bajo hardware como es la placa controladora y posibilita hacer algoritmos y procesamientos en igualdad de condiciones de lo que se hace por ahí en el hardware. Y bueno, por otro lado, con... ¿sí? con las herramientas de apoyo se logran muy buenos resultados también. Un aspecto a destacar que utilizamos para todo el proyecto open source, o sea, toda aplicación es open source, tanto para la gestión como para la elaboración del software. Bueno, el cliente quedó ampliamente satisfecho con la solución obtenida, se cumple todos los procedimientos si abrigamos algunos, algunos aspectos no eran los que estaban solicitados en el principio. Y en cuanto a la formación académica, bueno, logramos, hoy somos licenciados por suerte, logramos el objetivo primario y fue una experiencia muy gratificante, o sea, fue un periodo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que quizás algunos estén pasando por él en este momento. Aguantenlo porque cuando lo terminan vale la pena. Y bueno, nada más, muchas gracias. Aplausos. Bien, agradecemos a Luis Rodríguez y a Rubén Fernández de la Universidad de la Empresa. Tendríamos dos o tres preguntas para habilitar si alguien las tiene, a ver allá. ¿Qué tipo de placa los hagan para la placa controlada? Es una placa que te permite comunicarte mediante puertos analógicos y digitales, pero a su vez tiene procesamiento. O sea, tenés un de 600 Hz en un procesador y tiene un sistema operativo Linux. Entonces, ganás algunas potencialidades como por ejemplo eso de poder elegir qué lenguaje y programar a nivel que lográs hacer cosas buenas. Sin contar que tiene una API dentro, ¿no? Tiene una API con soporte para varios lenguajes. La mayoría de ellos, Java, Python, Internet, la mayoría está suportada. ¿Y dónde la podés comprender? ¿Internet? En Filgers, SBC, el modelo de la marca. Es necesario exportado. Claro. Pero si... La de las tres ya la tenemos. ¿Alguna otra allá? Sí. Bueno, ¿La documentación del proyecto es accesible para la gente de afuera de la universidad o qué es accesible? La documentación sí. está en la biblioteca de la organización de la empresa. El código y el sistema sí no, porque es hecho en un convenio con la empresa Cifoibet, que es la propietaria del producto, que de hecho está transitando un camino para lograr hacer un producto de la organización. ¿Alguna otra? Bueno, te pido otro aplauso entonces. y felicidad.